mirar qué momento este vecino se ha subido ahí a empezar a dar clase y está todo el mundo en sus terrazas ahora jugando al ringo que buenísima la gente jugando al ringo a la primera sevillana la vamos a bailar aquí en las líneas del tempú en el de la frontera así que por favor prepararse y así es la hora en la que necesito nuestra voz cuando yo diga vosotros gritáis 3,2,1 1,2,1 1,2,1 3,2,1 2,1 2,2,2 1,2 3,2,3 5,1 ¡Suscríbete al canal! ¡Una cosita! Empieza por la letra F ¡No! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!